¿Aló, Carlos? ¿Me escuchas? Te escucho, Paula. Buenos días. ¿De dónde nos marcas? Buenos días. Yo estoy en Miami, soy colombiana y vivo en Miami. Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenos días, ¿cómo amanecimos? Yo soy Carlos Marqués. Así que compartan, compartan, compartan. Mira, mi pregunta es, mi miedo principal es dejar el trabajo, el cual me va muy, muy bien. También me encantan las ventas porque es relacionado con ventas, pero yo quiero hacer algo que sea relacionado con eso y con un non-profit. O sea, que la mercancía que tenga impacte vidas de alguna manera, la ganancia, y no he podido dar con algo como que sea concreto. Obviamente, mi trabajo me da muy, muy buen dinero y ese es el miedo principal que tengo, dejarlo y no sé cómo hacer el otro proyecto. Ahora, no existe blanco y negro. Entonces, cuando uno, no existen los dos extremos, disculpa. El emprender no significa que tú vas a dejar tu empleo. Yo soy súper contra de que la gente deje su empleo. Solamente te puedo hablar de casos reales. Mericia Kennon es una enfermera. Es bien sabido que las enfermeras ganan muy bien. Mericia Kennon es una de las dueñas de la marca Caria. Ya tienen bodega en Los Ángeles, ya tienen instalaciones en México, importan y exportan. Han ido a China conmigo cuatro veces. Ella me ha preguntado, Carlos, ¿tú crees que ya podría dejar mi trabajo ahorita? Le dije, no, todavía no puedes dejar tu trabajo. Entonces, y ya tiene todo eso y ya vende a toda la República Mexicana, a todos los estados de Estados Unidos. Entonces, yo creo que uno debe de dejar su trabajo cuando tú ya tengas seis meses de reservas y tu negocio te esté dando a ti lo doble de lo que te da tu empleo. ¿De acuerdo? Porque entonces te conviertes en un estrés grandioso.